¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me imagino que el golpe con Celso no se pudo recuperar. Cuando va la pelota, media altura, remate, ¡gol! ¡Gol! ...que tiene mediante la táctica fija, da la orden el refri. Lorenz de Cobro, esperando el esférico, Cárdenas, arriba, cabezazo, bajú, el balón suelto, remate, tapa. ¡Papá! Al cuadro liguista con la ejecución de Ian Laurenz, entregando para Johan Venegas. Venegas para Laurenz, respeta el guardameta. Pineda en el fondo, que nos vía, el remato, que va Madrigal, se acerca el área, entrega para Cárdenas, la tiene Steven Cárdenas, juega para Paulo Rodríguez. Rodríguez le mete a ver, no, lanza el balón, ahora sí lo hace, cabezazo, ajú, en el fondo del guardameta, Miguel Ajú. Cuando, bueno, había falto el árbol, a Dorian, no va a llegar, el rechazo es de Walter Cortés, se recupera a Joshua Navarro, Dorian Rodríguez. Aparece Dorian, lleva la pelota, López, en el remate de las manos, el guardameta, Doris Pineda, el remate. Frente el Deportivo Zapriza, en este momento el invicto es de 15 juegos como local, ojo, sin perder, y de momento el Sporting con la sorpresa de la jornada. El Calderón, ahí, tiro libre, para la Liga Deportiva, la juez, ya dio la orden el referee para el cobro, de López, métele centro, cabezazo, a las manos. Dele guardameta a Donis Pineda, llegó el remate de... Queda resentido y el que va a ejecutar el tiro libre es Alexander López. López ya le pega, levanta el servicio, López, balón arriba, cabezazo, gol. López, gol. López, gol.